Secretario de Obras y Servicios Públicos ¿Continúan los trabajos en diferentes accesos de la ciudad? Sí, continuamos los trabajos dentro de la planificación que tenemos propuesta por el señor Intendente Estamos trabajando, continuando con los trabajos de cambio de pavimento, de hormigón, simple Seguimos en lo que es la calle Sierra Grande, Eureka Ya estamos concluyendo en ese sector Y bueno, continuaremos justamente como estaba planificado Conforme principalmente donde se realiza el recorrido del colectivo Secretario, en este lugar del barrio de Santa Laura se demoró Porque están tomando diferentes puntos de la misma calle Sí, así es, justamente en diferentes puntos Cabe acotar que también no solamente es la reparación puntual de los paños Sino que también había que coordinar con agua potable En diferentes sectores, en caso de que había pérdidas O cambio de cañería Pero bueno, justamente lo que llevaba a cabo el deterioro de estos paños Actualmente es justamente trabajar en coordinación con lo que es agua potable Para posteriormente evitar la rotura de los mismos Por casuales deterioro de la cañería También se están realizando trabajos en conjunto, junto a los vecinos, en la calle Perú Sí, que se continúen los trabajos en la gestión del señor Intendente Mediante lo que es el gobierno en colaboración y participación Se firmaron convenios, justamente lo que es la calle Perú Estas dos cuadras Que ya hubo una participación, un porcentaje de esta obra por parte de los vecinos Y bueno, se está desarrollando justamente Bueno, estuvo un poquito demorada, cuestión de climática Pero bueno, está avanzando Y si Dios quiere, bueno, antes del fin de año podremos tener terminada la obra También continúan trabajos de otro tipo de material en otros puntos de la ciudad Sí, justamente estamos que mucha demanda tuvimos Y una constante planificación de lo que se refiere al mejoramiento vial En lo que es calles de Enripiado Bueno, el señor Intendente gestionó en estos últimos días Justamente para incorporar otro frente de trabajo en diferentes barrios Donde los necesitaban Puntualmente lo que es el barrio Canal de Biblia El loteo Canal de Biblia Y lo que es el sector de la semivienda de UPCN A la altura colindante de lo que es el barrio San José Ya que los mismos estaban Nunca tuvo una atención a lo que se refiere a la red vial Y bueno, actualmente están acondicionándose Y para justamente poder permitir el recorrido del colectivo Que es una cuestión de seguridad y comodidad para los vecinos